Y ahora lo ha anunciado nuestro consultorio sexual ambulante, nos da un tema que es bastante común entre nosotros, especialmente en estos tiempos modernos donde se dice que el tiempo es oro. Estamos hablando del rapidito, conocido también como Quickly y recientemente también bautizado como Chiquitingo, breve pero intenso, peligroso pero excitante. El reportaje está a cargo de nuestro especialista en ciencias ocultas. Es un rapidito para ti. Lo que sucede es que como las venezolanas somos muy ardientes, sabemos de rapidito. Comer rápido en un puesto de comida, ¿de eso te refieres, no? No. Ay, perdón, perdón. Hablo de... ¿Usted sabe qué cosa es un rapidito? ¿Un rapidito? ¿Dónde has tenido tú un rapidito? Ay, Diosito, qué vergüenza en un carro. ¿Saben ustedes qué cosa es un rapidito? ¿Se ha metido usted un rapidito de una vez o no? De vez en cuando. ¿Saben lo que es un rapidito? Te lo llevas a la almuerza. ¿Sabes lo que es un rapidito? No, pero uno que va rápido, ve. Ah, churú, churú. Ah, churú, churú, ven. Cuando nadie se da cuenta, cuando todos duermen o cuando está oscuro, una banca de parque, una cómplice escalera o un ascensor detenido son perfectos para arrimar y mover la ropa y en un dos por tres aplicar lo que tanto nos gusta. ¡Esta pega! ¡Esta pega! ¡Esta pega! ¡Esta pega! ¡Esta pega! ¡Let's go! Los huecos y recovecos más prohibidos cumplen la función de Telo al Paso para volverse el escenario de actores anónimos protagonistas de estas osadas escenas de sexo inesperadas, obedeciendo así el antojo de pareja más recurrente y creativo. ¿El chuculún al toque o rapidito? ¿Para ti qué es un rapidito? Lo que le llaman un cuique. Claro, para mí un rapidito es hacer el sexo en el momento que no está planificado, en el momento que te llega así de un momento a otro. Un rapidito es tener un sexo así a lo rápido. Cuí, clí. Un raspigana. Es eso corto, ¿será? Ahí está. Rapidito. Un... Al toque, ven. Ay, ya. Saca, sacó y guárdalo. A eso te refieres. Saca, sacó y guárdalo. A eso te refieres. ¿Sabes lo que es un rapidito? Un rapidito, no, no sé. ¿Nunca te has metido un rapidito? No, no sé lo que es. Un cuicli, un cuicli, un cuicli, rapidito. El rapidito tiene que ser agradable, efectivo, potente, intenso y debe tener mucha excitación, justamente para que pueda ser un rapidito gozoso. ¿Lo has disfrutado? Voy a morir, me encantaba. ¿Usted es una mujer que puede decir que los rapiditos son, qué, ricos? Oh, riquísimos, riquísimos, placenteros, maravillosos y divertidos. El censo con diversión es lindo. Hoy en Al Sexto Día, sea testigo envidioso de estos encuentros de placer sexual inmediato, espontáneos y fugaces, pero sobre todo, extremadamente eróticos. ¿Te gustó el sexo rapidito al toque de 5 o 3 minutos? Sí. ¿Por qué? Porque son más bonitos. ¿Son intensos? Sí, son lindos, son más bonitos. ¿Son ricos? Pues sí. ¿Es rico? Delicioso. ¿Por qué es tan rico el rapidito? Porque no es programado. No sé, porque es público y de repente la adrenalina, ¿no? Qué rapidita, así caleta, nada más que se da cuenta, más baja, tranquilita. ¿Te gustó el rapidito? Bueno, claro que sí, ¿no? Depende mucho de la persona con quien la vas. Acaríciame, con manos lo que hacen, lo que es de ver, con uñas y sonrisas, ámame. En estos encontrones de choque y fuga entre parejas estables o del momento, la imaginación no tiene límite. Para estos fogosos amantes de lo rápido y furioso, el coito urgente es la puerta de escape para huir de la rutina. Y el peligro de ser ampallados. Su afrodisiaco, más potente. ¿Qué es lo que más te parece atractivo de meterse un rapidito? No creo que es el riesgo. ¿El riesgo de...? Que alguien te vea en pleno. ¿Dónde esconde? A mí a veces sí me apuesta. ¿Tiene de rico un rapidito? Creo que es la adrenalina, ¿no? De... Bueno, el momento, el... No sé, el... Que te vayan a descubrir, que alguien te pille, ¿no? En mi caso me llamaba mucho la atención que vaya a venir alguien. Ese es el morbo, pues. Y el morbo jala más, creo, ¿no? Tiene este plus que hace que la relación, que el sexo del momento sea más placentero, ¿no? Gracias a los espías chismosos con cámara en mano, o a las cámaras de seguridad y vigilancia que abundan en todos lados, quedan registradas estas proezas sexuales. Arriesgados y osados rapiditos, que, ojo, no deben pasar. De cuatro a cinco minutos. ¿A cuánto le llamas tú en tiempo rapidito? No sé, cinco minutos. No sé, lo mínimo. ¿Qué minutos? Tres, cinco. Cinco minutos. Ah, ya, cinco minutos. Eso es muy claro. Ocho minutos, más o menos. Diez. Cinco. Tres minutos. Cinco minutos está bien. Veinte segundos. Cinco minutos es lo ideal. ¿Lo podrías hacer en tres? Depende de mi estado de excitación en ese momento. No ves una tan muy excitada. ¿Lo podrías hacer en cuatro? Oh, sí, claro. ¿O parada? Oh, parada maravillosa. Me encanta. Lo que pasa es que en el rapidito dura menos la penetración y el orgasmo. Pero lo que dura más son los preámbulos. Mientras tú estás en eso, te chapas, besas, abrazas. Oseas. Manoseas, tocas, acaricias. ¿Y eso hace que se incremente? Que se incremente la pasión, que aumente el deseo, que el placer corra por el cuerpo. Y eso genera que uno pueda, en el rapidito ya, simplemente desahogarse o llegar al objetivo que es por fin. Pero si existen innumerables cantidades de hoteles y hostales, ¿por qué los parques, baños públicos, escaleras, autos y ascensores pagan pato para el encuentro de estas parejas arriolas? Y a usted, ¿dónde le provocaría meterse un rapidito? ¿Lo has hecho alguna vez en una escalera? No, pero sí me gustaría en el avión. Que la gente esté pasando, que yo esté mirando en el balcón, aparentemente, con mi pareja, ¿no? Que me esté abrazando, pero que me esté clavando a la vez. Que no se den cuenta, que solo me miren de acá por acá, que me río, y de acá por acá la acción. Y no me ronso hablar. La vía expresa. ¿La vía expresa? Sí. ¿En auto? No, en la vía expresa, en la parte de ahí donde está el... La parte del acantilado de la vía expresa. Ahí sí me gustaría. Para que te digan, acantilado. Al cine. ¿Puede estar en la cocina? En la sala VIP del cine, viendo Rafa y Furiosa, ¿por qué no? Sería interesantísimo. Pero en 3D. Para animarse a meterse un rapidito, no solo hay que amar la adrenalina y el peligro, sino ser contorsionista del placer. De pie, sentados, cargándola, contra la pared, son las posturas más incómodas, pero efectivas para este ritual amatorio. ¿Dónde has tenido tú un rapidito? Ay, Diosito, qué vergüenza. En un carro. ¿Lo has hecho alguna vez en alguna oficina? Sí, en la oficina del estudio de la casa. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo hizo en un estudio! ¡Lo hizo en una oficina! Entonces vamos, auto, Yala. Ya, oficina, Yala. Oficina. La casa. ¿Algún baño? No, no, todavía no. Rapidito con Namín en un auto. Yala. ¿Una habitación o cuarto que no ha sido el tuyo? Yala. ¿En un ascensor? Nola. ¿En un cine? Nola. ¿En una disco? ¿En un baño? Yala. ¿Yala? En el baño no, sí de la barra. ¿Qué? Y yo estaba sentada y yo parada a mi costado y con mi rodilla le iban frotando a la altura del pene. ¿Sua churusión? Sí, se puso duro y disimuladamente un brazo lo tenía acá y el otro brazo acá. ¿Y el otro brazo estaba acá? Bacé el cierre, le saqué al bebé y le hice un jueguito. Que terminó llegando a su clímax maravilloso. Tú dinos los sitios caletas donde te has metido tu rapidín. Bueno, no tan caletas porque creo que todos hemos ido de la Costa Verde. O sea, en un auto. En un auto. ¿Es cómodo hacerlo en un auto? Depende del auto. ¿Lo has hecho en alguna escalera de un edificio? Sí. Estuve a punto, estuve a punto, pero salió la vecina, así que... ¿Un ascensor? Nola. ¿El baño de un local? ¡Cala! ¿Y la puerta suena? No, no te puedes en la puerta, no es una pared. En un lugar de chamba como una oficina. ¡Yala! Dos veces. Dos veces en el escritorio y probando la alfombra. La había impuesta reciente, tenemos que probar. En un chiva me provocó. Ya. Y ese chiva, ese, ese que cierras, este... La cortinita. La cortinita, el privadito. Ya. Ya, y entonces lo mandamos... ¿Un tipa cae? Claro, no, un chihau cae. Y le dijimos que iba a traer la hincacola y en lo que se moró la hincacola... ¡Bum! Remojaron el guantá. ¡Viste! ¿Dónde se ha metido un rapito? En Tarapoto. ¿Dónde? Ah, no, por ahí. Ah, no, no. ¿En qué parte? ¿En el baño, en las hoteles, escaleras? Eh, el charapa lo hace donde sea. ¿En un baño, si algo así fue algo rápido? En el baño de Cineplanet, ¿no? En mi cuarto. En un baño. Ascensor. ¿Un ascensor? ¿Por qué no es ascensor? No sé. ¿Cómo, cómo? ¿Le gusta el sub y baja? Ah, te vacila el sub y baja, que te machuquen el botón. ¿En un avión? ¿En un ascensor? ¿Un coche? ¿En un coche? ¿Pero qué, un coche bomba? ¡No! ¿En un estacionamiento? ¿En la cocina? En la cocina. Claro. ¿Encima de la mesa? ¿Rebanos de melón? No. ¿Un tando de mayonesa? En el ascensor. ¿Un rapito acá, en el restaurante y acá abajo? ¿Sobre la mesa o en el baño? En el baño, bien caballero. En mi chambre, en el almacén de ropa donde chambeaba. Carro. Estacionamiento. ¿Y escalera? Mi mamita en el cuarto viendo su televisión y yo en la salita, pecando. Pero en la sala tú estabas con tu flaco, tu cuero. Tu vieja estaba en el cuarto. Exacto. ¿Y cómo hicieron? Yo sacaba la cabeza, a ver, tío. ¿Le sacaste la cabeza? No, si venía mi mamá, mamá. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Así qué? Así, así. Si venía, le decía, a ver mamá, si vienes por acá, por acá, por acá. Ay, mamá, viene mi mamá. Así. Pero si después de ver esto, está a punto de lanzarse a jugar este excitante y peligroso rapidito, aquí le pasamos unos tips, mañosotes. Si se mete a un baño u oficina, sea discreto. Cuanto menos gente se dé cuenta, menos riesgo de que lo ampalle. Ah, y cierre bien la puerta. Olvídese de los gritos, jadeos y gemidos. Cualquier ruido lo delatará. El silencio será su mejor aliado. Y recuerde que solo dispone de dos o tres minutos. Así que nada de premios ni preámbulos. Vaya al grano, ataque y aplique. Tienes que probarlo, porque no puedes morirte sin haber tenido un raspe gana. Eso es increíble. Anímese a probar esta saludable técnica amatoria. El sexo al paso o rapidito. Una creativa y económica práctica de tres a cuatro minutos. Donde las flores y el floro romántico salen sobrando. Esperando que la noche os sea rápidamente propicia. Rápidos y furiosos. Un fuerte abrazo a Giovanna y a Namín Timóico. Qué divertido. Pues sí, yo tengo una amiga que lo hizo en la Vía Expresa. La verdad fue una amiga, no fui yo. En el carro, apenas a luz del día, se estacionó a un costado. Pero bueno, no voy a decir tu nombre, querida. No te preocupes. Y a mí, ¿qué me pasó? A ver, en el baño de un departamento, el único baño que había. Y en el departamento había un fiestón, como cien personas. Y nos tocaron la puerta, qué horror. Cuéntanos tus experiencias por el Facebook. Al sexto día, página especial, las partes muy gráficas. Las bordas para ti, por favor, ¿ya? Regresamos después la pausa.